Desde hoy no se cobra por el uso de parqueos en San Isidro, pero todavía hay varios distritos de Lima, donde se aplica dicho pago por estos preciados espacios. Entre la cuadra 5 y 10 de la avenida Iquitos, en La Victoria, se encontrará con estos trabajadores municipales con talonarios en la mano. La parte de acá está a 50 céntimos cada media hora. ¿Cada media hora? Sí, 50 céntimos. Media hora y 50 céntimos. ¿Y están acreditados por la Municipalidad de La Victoria, como dice acá? Sí. Este ticket le permite estacionar su vehículo en la calle, pero nada le garantiza retirarse a tiempo, ya que un auto como este puede cerrarle el paso. Se ha estacionado en la segunda fila y el chofer se ha mandado a mudar y estoy esperando ese rato. ¿Cuánto tiempo más o menos viene esperando ya que ese suzuki se mueva? Ya hace media hora que no sale. Esta unidad, observen, está ocupando el lado por donde deberían transitar las unidades. La placa es CQE341. Lleva ya varios minutos en esta ubicación. ¿Y dónde está, señor, el dueño de este carro? No sé, estamos llamándolo. Estamos llamándolo y ahorita no se encuentra. Aunque los parqueadores de la avenida Iquitos dicen que solo cobran por los carros ubicados en la zona permitida, hay quienes señalan lo contrario. ¿Ustedes no se encargan de, por ejemplo, permitir que se encajen en el lugar adecuado? Sino que viene temprano, esos carros vienen temprano. Yo llego a partir de ocho y media y está cuadrado, y tengo que esperar que salga para poder ubicarlo bien. Nadie le ayudó a ubicarse, ¿sabe por qué? Miren, porque nosotros quisimos cuadrarnos y no pudimos hacerlo porque su carro está entre los dos espacios. Efectivamente, cuando yo lo puse hace un momento, el carro de atrás estaba más adelante. Entonces yo le quería utilizar más bien todo el espacio para que el siguiente podía salir por atrás. O sea, eso es prueba de que no necesariamente la persona encargada está pendiente. Ah, no, 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 en lo absoluto, no, no. ¿Nadie lo guió? Nadie me guió, no, por supuesto. Aunque hay personal del municipio del INSEE cuidando la zona, los usuarios se quejan de los robos de autopartes. Si me va a dar una seguridad, ponte para robos, porque a veces roban los autopartes, ¿no? ¿Ha pasado? Sí, claro. ¿En esta misma ubicación? Sí, en esta calle. Ahí me han robado los cositos de los aros. En la avenida Malecón Balta, en Miraflores, frente a una conocida clínica, ubicamos hasta cinco personas uniformadas, encargadas del cobro del parqueo. Y aquí, como en varios distritos de Lima, nadie responde en caso de pérdidas o robos. ¿Alguien se está responsable? ¿Sabe usted? No, no se está responsable. La municipalidad no se está responsable. Ay, señorita, hay tantas cosas que tienen que cambiar nuestro país. Esta podría ser una de esas cosas. De las miles que deben de cambiar. Lo cierto es que estacionarse en las calles sigue siendo más económico que hacerlo en una playa privada. Y hay autos que no se mueven durante varias horas.